Un día me dice, papi, ayer fue a la cancha. Ah, qué bien, hijo, le digo. ¿Y con quién fuiste? Con Raúl, me dice. ¿Cómo con...? ¿Por qué con Raúl? ¿De dónde es Raúl? Si Raúl no es de Vélez. Me dice, no, papi. Con miedo, asustado. Fuimos la de Lanú, me dice. Abro la cartucherita para sacar un lápiz. Y, ¿viste? No sé por qué, pero veo que... el lápiz azul y el amarillo estaban más gastados que los demás, como más bajito, ¿viste? Más chiquito. Estoy enderezando las ruedas de la patineta y cuando la doy vuelta... veo una calcomanía... roja con vivos blancos. Un sábado estaba... tirado de mi habitación y escucho... la lleva el turco, sigue el turco, sensacional el turco. Y... digo, ¿qué turco? Si en Olimpo no juega ningún turco. ¿Qué turco? El mundo no juega el al ajo. Era un lugar tan sencillo. . Gracias por ver el video.